Somos audaces, un poco piratas, por eso hacemos, metí la pata Uno en Australia, otro en Argentina, que buen programa, cuanta adrenalina Que buena dupla, para el mundo entero, Gaby, Fiorito y Falcón Matero Good morning, good afternoon, good night, good whatever Bienvenidos a, metí la pata, ¿quién le salva? Falcón Matero Y está del otro lado, ¿dónde está? Gaby, Gaby, me dejaste solo Estoy, 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 por supuesto estoy, y te estoy escuchando Escuchame, te noto demasiado arriba, ¿qué pasó? ¿Qué pasa que estás con tanta energía? Siempre estoy arriba, pero te digo, recién acabo de llegar, se podría decir una fiesta, gala Por la empresa, con varios empresarios, fuimos a la carrera de caballos Así que sí, no estoy arriba de caballos, pero sí estoy arriba del mundo Como siempre Me pongo cuando hacemos el programa, le metí la pata Muy bien Y claro, ¿y por qué no voy a estar arriba? Porque transmitimos en vivo, en directo, desde aquí, desde Sidney, Australia También simultáneamente, con ese lugarcito que me encanta, como lo decía antes De San Charles, allá en San Fire Argentina El Gaby Fiorita, que está del otro lado Y por hoy transmitimos, Gaby, por la radio austral La primera y la única en frecuencia modulada De 87.8 FM Claro que sí Y más de 20 FM alrededor del mundo Que después vamos a nombrar Después la vamos a nombrar, claro Tenemos un equipo acá, mundial Ya no hay más fronteras No hay más, nada Somos todos, todos unos Y hablando de todos unos Totalmente Es un, es un, ¿cómo se dice? Sweet and Sarah Sweet and Sarah vendría Es agridulce ¿Cómo se dice? Amargo y dulce el programa de hoy Es dulce Sí Porque lo estamos haciendo Agridulce Podríamos decir Agridulce se podría decir, sí Porque justamente es el último programa De la primera temporada Así que tiene que ser especial Bueno, todos los programas en sí Son especiales para nosotros Y siempre, por suerte Siempre decimos lo mismo Tenemos un programón Y siempre te digo Todas las semanas Vamos a encontrar otra palabra nueva Si no la encontramos Vamos a inventar una Un programazo Creo que eso no lo usamos Sí Hoy me parece que podría ser Un programa rimbombante Podríamos ponerle, ¿no? Porque está siendo de música Para que estoy googleando rimbombante Pero te entiendo No sé lo que querés Pero suena lindo Me gusta Como algo muy excitante Suena lindo Emocional Sí Claro Muy musical El programa de hoy Y hay muchas razones Por estar también contento Y feliz Y tener optimismo Se podría decir en español Creo Y tener esperanza Siempre hay que tener esperanza Porque siempre que llovió paró Y siempre hay que buscar lo bueno Porque hoy tuvimos una noticia Bastante buena aquí en Australia Que generalmente No compartimos cosas De los noticieros O cosas políticas Y ese tipo de temas Porque metí la pata Es para escaparnos De lo que está pasando Y tener una hora a menos Y tener invitados especiales Y hablar así Como entran ellos Pero esta vale la pena Pero esta vale la pena Porque es positiva Exacto Es positiva Y hay muchas partes en el mundo Que están sufriendo Y a veces uno pierde esperanza Cuando no ve algo Que hay un cambio Y justamente hablando de cambios Acá en Australia Podés creer que el primer ministro Que vendría a ser equivalente Al presidente de ustedes Porque ahora no tenemos una república Exacto Entonces tenemos un primer ministro Australia ya está declarada COVID-free O sea que ya tenemos El COVID-19 O el coronavirus bajo de control Ya va a ser más de un mes Que sin ningún contagio En todo el país Muy bien Así que ya Es una gran noticia Es una noticia fabulosa Fabulosa para nosotros también Porque obviamente vivimos acá Pero es fabulosa para el mundo también Porque cumpliendo con los protocolos Los requisitos En cuales hay que cumplir Para poder vencer Este contagio Que está aconteciendo en el mundo Este desafío a nivel mundial Se puede lograr Y acá nos trae un país grande Que es un país De unos 25 millones de habitantes Y es un país El tamaño territorialmente De Brasil Así que no es un país chico Podemos salir Y no solamente eso Pero Australia Australia que es un país Que siempre estuvo muy bien En la historia Económicamente Llegamos a entrar En una recesión Pero la recesión Duró solamente un par de meses Y ahora la economía Volvió Claro En densa Como decimos acá en inglés Y un poco más todavía Impresionante Excelente Eso es bueno Se han creado oportunidades nuevas Para empleos Tal vez el gobierno Lo anunció un poquito temprano Algunos dicen Tal vez para darle Un poquito de esperanza Está habiendo Navidad ahora Para que la gente salga A gastar Y empezar a mover la economía Un poquito más Pero te digo Como empresario También te puedo decir Que yo he notado Que increíblemente Con todo lo que está pasando Que la economía Como que sentía Como que iba creciendo Y bueno Ahora Fue declarada oficialmente Y creo que eso es bueno No solamente para aquí Para los australianos Pero también para el mundo Que sí De esto vamos a salir Y en referencia A Argentina O hasta vos Que es un país Que siempre comparo En muchos sentidos Como comparo a Australia Porque es un país rico Tal cual como lo es Australia Es distinto Si no vamos a meternos En política Te puedo dar un auto De carreras Pero si no sos buen chofer No vas a ganar carreras Pero el auto de carrera Lo tienes Totalmente Pero no No te van varios canguros De ventaja Pero ese es otro tema aparte Pero que Argentina Tiene los recursos Y tiene las mismas oportunidades Como la tiene Australia Las tiene Entonces uniéndose Y trabajando en conjunto No solamente se puede Superar este virus Pero también Lo que viene después Que es el desafío económico Para hacer una metáfora Con la fauna australiana ¿No? Sí Arrancamos juntos la carrera Y ustedes son un canguro Y nosotros el koala ¿Qué te parece? ¿Te gustó? Bueno, no sé Pero no sabía que había koalas Allá en Argentina Yo pensé Los koalas También acá No, no hay koalas Por eso dije Aprovechando la fauna australiana No, acá no hay koalas Lamentablemente Si no yo tendría uno Como mascota Porque me encantan Y hablando Hablando de los canguros Hoy también voy a andar A los saltos Porque voy a zafar De la metida de pata Y te voy a zafar A vos también Porque No, tú Vos sabes que Hoy me Hoy Digo Mi hoy Mi ayer No sé Tengo un entrevista acá Con los horarios Con los tiempos Y me convengué Con una amiga mía Que nos saludamos De vez en cuando La tuve en un programa Hace tiempo atrás Y tuvimos esa Esa buena onda Y esa conexión Que hemos tenido Con muchos de nuestros invitados Pero en particular Con esta persona Que no la voy a nombrar todavía Tal vez la conozca No la conoces Pero la vas a conocer Porque es muy conocida Y me encantó Y justamente Estaba charlando con ella O charlando Ish El irse se ponele nuestro Porque ella estaba Haciendo un vivo Porque ella es mucho Para la comunidad También la aporta muchísimo Ella es una estrella En sí misma Pero igual dedica mucho Su tiempo Para darle tiempo A aquellos que están En situaciones De confinación ¿Cómo es? Confinación Confinados Confinados Eso mismo Confinados 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 Ella le da ese momento De felicidad De escuchar su voz Porque es cantante Ella es una De las voces Más reconocidas Del tango Bozarrón Tiene No, no Una voz Y un poco más Todavía Y bueno Y si Vamos a ponerlo así Si el tango Fuera La tanga No, eso no sonó muy bien Si el tango Fuese femenino Se llamaría Te fuiste para otro lado La tanga es otra cosa En español Quise darle Un nombre así No sé Falcon o Falcona Tango Tanga No sé Pero No importa Si el tango Fuese femenino Se llamaría Justamente Como se llama Mi amiga Y es Quien la voy a llamar Ahora Para zafarnos A los dos En el último programa De la primera temporada De Medita de la Pata Voy a invitarla Ya la invité Indirectamente Y aceptó Que emoción Sí Así que La voy a llamar Pero pará No, yo quiero que la llame El payasito Falcon Ah, dale No empecé Pero Marcela Es seria Es profesional No quiero que vea Ese lado mío Va a pensar Pero no por eso No tiene sentido Del humor No por eso No tiene sentido Del humor Así que vamos Vamos a aplicar El llamadito Bueno, para que estoy buscando Para los tibes Para los niños Pero tengo que llamarlo Porque como ella La tanguera Plus así Voy a hacer una Una discada Así Al tango A ver Estoy discando el número No estás contestando No, no me quedan ¿Hola? Hello Hola 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 Mi amiguita querida No está No está contestando ¿Qué le pasa? Hola 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 Ahí estás ¿Con quién estamos hablando? Con mi amiga Marcela Ríos Ahora sí la conocí Hola Hola ¿Cómo andás, Marge? Tanto tiempo Bien 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 ¿Cómo estás, Falcón? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien Acá estamos con todas las pilas De este lado Y con las pilas recién cargándose Del lado allá de Argentina Supuestamente Dice Gaby Pero a vos te escucho muy bien Siempre estás con las pilas Oh, Gaby Marcela ¿Cómo estás, Marge? Contanos Bien ¿Cómo están? Bien Gaby Falcón Un placer hablar con ustedes Bien Todo muy bien ¿Ustedes bien? Súper bien Súper bien Qué pedazo de voz que tenés, nena ¿Eh? Ay, gracias Hasta hablando se siente música Sí, tal cual Tiene como una cadencia La verdad que sí Es atrapante Justamente ayer estamos Totalmente Nos saludamos en el vivo Que hiciste en el auto Me estaba Casi me asusté un poquito Porque pensé que estabas manejando Y haciendo el vivo al mismo tiempo Pero después me acordé Que en Argentina manejan del otro lado Porque acá a Australia se maneja Del lado donde estaba sentada Entonces yo dije Pero qué es esto Marcela Qué ejemplo estás mostrando acá Para la gente No se puede hacer eso Y después dije Qué automodoro maneja Porque no está la dirección No veía el manual Después me encanta Que iba el pasajero El pasajero Pero ¿Sabés lo que me quedó más? Más allá Que hablaste cosas Así normales No estabas haciendo un espectáculo Como vas a hacer generalmente Pero la energía Y justamente te la comenté Porque yo estaba a full Estaba ocupado Y vos sabés que me quedé enganchado Hasta cerré la puerta Para que no me molesten Porque te quería escuchar Hasta el final ¿De dónde sale esa energía Que tenés Así natural? Porque siempre sos así Desde chiquita Siempre lo que fuiste Sí Y sí Sí Venía de hacer el programa Y estaba enchufada ¿Cuál es el programa Marce? Así lo compartimos con la audiencia Sí Cómo no Estamos en Radio El Mundo Vos sabés Gaby Es una de las radios Más viejas De la Argentina Emblemáticas Absolutamente Y bueno Martín Murano Me invitó A conducir este programa Que se llama Debate Caliente Los martes Muy bien Y bueno A las 22 horas Y ahí en eso estamos Qué bueno Difícil pero lindo Qué lindo ¿Vas a ser la primera vez Que haces radio? Está buenísimo ¿Es la primera vez Que haces radio o no? No Así como conductora Que no tiene mucho que ver Con lo musical Y me parece fantástico Me encanta Qué lindo Sí, claro El Mundo de la Radio Genial El Mundo de la Radio Tiene una fascinación Sí Es verdad Sí Porque uno como cantante O como algunos trabajos Como actriz que he hecho En toda mi carrera Siempre estás dirigiéndote A una cámara prácticamente O al público Claro Pero acá tenés el micrófono Que te magnifica Cualquier cosa Que uno pueda llegar a decir Totalmente Tremendo Tremendo Y que no sabés A dónde puede llegar Eso que vos estás diciendo Es genial Fíjate que hago los views Por Facebook Y me está viendo Falcón Claro El auto fantástico Sin dirección Chofer automático Así que Wow Qué modernos los autos Ya están mal avanzados Impresionante Y ahí voy metiendo la pata Todo el tiempo Como el programa de ustedes Voy metiendo la pata No te pase la velocidad Hay que mantenerse bajo Si dices 80 O dos 80 Pero cuando Yo te escuché En el primer programa Que hiciste de radio Que estuvo Es fabuloso Yo te escuché Como sos mi amiga Estaba medio ocupado Porque estaba trabajando Te escuché como de cortesía No te voy a mentir Viste Iba a meter Entrar y salir Pero me enganché En todo el programa Hasta el final Fabuloso Pero no parecía Como que era la primera vez Que hiciste radio Así de ese estilo ¿No sentiste nervios? No te vienen los nervios Ya estás acostumbrada Porque para aquellos Que no conocen a Marcela Ríos De este lado del mundo Porque allá te conoce Todo el mundo Pero Marcela Estuviste en un gran programa De grandes valores del tango Que mi abuela Era fanática Fanática Hasta acá en Australia Se sabía de ese programa Y después yo Bueno, pará Pará Vos decís que tu abuela Era fanática Porque el programa Estuvo en el aire Muchísimos años Sí Porque si no Marce tendría que tener Unos 80 ahora Y no tiene 80 Estuvo muchísimos años Estuvo casi Casi 30 años Estuvo en el aire Y yo agarré Los últimos Los últimos tiempos Fíjate De las chiquititas Para aclarar De las chiquititas Me acuerdo Era bien jovencito Esta gurisa Quien es que está Campego Pero como canta Canta como una mujer No, no La verdad que sí Te pasa Yo empecé a escuchar Los tangos tuyos Cuando estuve en el programa De uno a uno Hace varios meses atrás Y quedé fascinado La naturaleza Y no sé No sé si viste Algunas imágenes De Marcela Gaby Pero Marcela Es tan preciosa O sea Hace juego con su voz A mí me pasa algo Con el tango Cantado por mujeres Que es una especie De fascinación Porque primero No es tan común Como ver a un cantante De tango masculino Vamos a decir La verdad Son pocas las mujeres Que están cantando tango Actualmente Y no sé De alguna manera Resignifica el tango Para mí La voz femenina Entonces tiene Tiene una potencia Y Y Marce Yo creo que sos Una de las muy poquitas Cantantes Actuales de tango O estoy equivocado No No es que estés equivocado Es que no tiene La misma difusión Pero hay La llamada joven Ajá Muy grande Muy grande De mujeres Que cantan Sí, sí Hay muchas chicas Jóvenes También Como los hay Muchachos Que lamentablemente No han agarrado Un programa Como el de Grandes Valores Del tango De esa época Entonces tienen Poca difusión Y se manejan Mucho con las redes Ahora Yo te digo Gaby Que si empezás A investigar Un poquito En las redes Sobre todo Acá de Argentina ¿No es cierto? Vas a encontrar Un semillero Muy importante De cantantes Y lo mismo Le digo a Falcon Si él quiere Algún día Investigar Hay que Hay que Investigar Un poquito Por supuesto ¿No? Pero hay Claro Por ahí eso ¿No? Antes había más Llegada De Que se yo Beba a vidar Una serie De mujeres Y hoy Estás vos Y no sé Si hay dos O tres más Sí Bueno Afortunadamente Tenemos a la gran María Graña Con una actividad Muy grande Todavía Que está Cantando Y que también Se está dedicando Un poco a las redes ¿No es cierto? También por el tema De la llegada Digamos Al no haber Programas No tenemos Programas de tango En televisión abierta Tal cual Al menos en este momento ¿No? Sí, sí, sí Una pena Es difícil Sí Pero bueno Qué sé yo De todas formas Los jóvenes Te digo Que por acá O por allá Se van metiendo Qué bueno Qué bueno Está muy bueno Así que Lo que está diciendo Marcela Que el tango Sigue vivo Más que nunca O sea La pasión por el tango ¿Ha disminuido Un poquito O está vivo Como los viejos tiempos No que vos Te acordás Mira A nivel público No es tan así Sobre todo acá Yo creo que el tango Tiene una Una repercusión Mucho más grande En el exterior No sé por qué Será porque Bueno Lo descubrieron Un poco más tarde Que nosotros ¿No? También A partir de aquella Compañía de tango Argentino Que se subió En avión En los años 80 Y se fue a buscar suerte Aterriza en París Y después aterriza en Broadway Y bueno Fue una oscura ¿No? Claro Sobre todo con el baile Sí, sí Sobre todo con el baile Pero bueno Los intérpretes Los cantantes Hemos tenido Sí una Digamos Una Una pérdida Muy grande Con el tema De la difusión Sobre todo Aquí en nuestro país Pero bueno Esperemos que cambie En algún momento Porque todo es cíclico Chicos Claro Sí Totalmente Vos estás haciendo tu parte En mantener justamente Nuestra cultura Que es algo Ícono de la música Rioplatense Y me gusta también Sabes que Marcela Tiene un bar también Que justamente Para difundir el tango Y para que Vayan a ver espectáculos Claro Sí, sí Y me encanta el nombre Fue muy diplomática En llamarlo Porque bien rioplatense La comparsita Así que Sí, sí De dos lados del charco Le va a gustar ese nombre ¿Viste? Claro, claro ¿Dónde está Marce Tu bar? Mirá No es mío Yo trabajo allí Hace muchísimos años Tengo el placer De trabajar ahí Es una casa Que la siento Prácticamente mía Yo manejo ahí Todo lo que es El orden del show Digamos La programación Claro Un poco la contora Está instalado En Chile y Balcarce En pleno corazón De San Telmo Exacto Claro Obviamente En este momento Estamos esperando Los protocolos Para poder volver A el público presencial Pero bueno Porque el que sí conozco Es el Homero Manzi Que también trabajaste Mucho ahí Claro Ese está en San Juan Y Buedo Exacto En pleno corazón De Buedo Exacto Bien en el medio Claro Hermosa Esa esquina Esa esquina Esa esquina Ese bar Yo cuando era muy chiquita Muy chiquita Se colocó una placa Precisamente Para que ese bar Tenga esa placa Para En honor a Homero Manzi A Homero Manzi Claro Y el bar Era todavía El bar antiguo Después lo reformaron Hace unos años Y bueno Es una sala de show Preciosa también Sí, sí, sí Es hermoso Hermoso Claro que sí Hermoso Pero aparte yo tengo Yo tengo un canal Este en YouTube Canal de tango Precisamente por el tema De la difusión ¿No? Donde tratamos de hacer Producciones exclusivas ¿No? Para decir bueno Por lo menos Este Difundimos Lo que a nuestro alcance Está con Remándola Porque es difícil Excelente Pero bueno Yo creo que Que dentro de unos años Por ahí Volvemos a tener Un programa de tango Para difundir Qué lindo, sí Buenísimo Formás cantantes Estás en el coaching Estás en En la formación Mira Me encantaría Me encantaría Poder tener el tiempo Porque eso es algo Realmente Que hay que hacerlo Con mucha seriedad Digamos ¿No? Yo en este momento Como vengo hace muchos años Gracias a Dios Trabajando Es más Hasta hace poco tiempo Estuve viajando Con la compañía Forever Tango Anduvimos por Sí, sí Anduvimos por muchos países En la última gira Estuvimos un mes en México Y después estuvimos Por San Francisco En California Qué lindo Y sí Forever Tango Es la compañía Más importante Que está girando Estuvimos veintipico de años Por el mundo Estuvo cuatro veces En Broadway Estuvo muy buena Muy buena Y eso no me daba tiempo Como para decir Armo Acá una plataforma Para poder tener alumnos O ayudar De todas formas Yo siempre estoy abierta Cuando me piden algún consejo Cuando me llaman O me preguntan algo Yo siempre estoy Ya la gente que me conoce Sabe que puede contar conmigo ¿No? Por ahora Con poco tiempo Sí, no, no Excelente Excelente Se nota la lengua Porque yo te sigo Como sabes, Marce Y sé la energía que tenés Y compartís cosas Y como sos bien orgullosa De compartir nuestro tango Para nosotros No solamente para nosotros Para el mundo Y con mucho orgullo Así que me encanta eso Para todos Para todos Ahí va Para elogiarte Sabes Necesitaríamos un programa Una temporada completa Y para hablar del tango Ni que hablar Pero no te invité Acá a este programa para eso Te invité para que nos zafen nosotros En el último programa Y queremos ver Ya sabemos la estrella que sos Ya sabemos cómo iluminás al mundo Con tu voz Y quién sos Tu trayectoria Pero queremos saber Marce es humana también O sea Queremos saber Una metida de patas tuya Claro Obvio Pero una bien hecha Bien feita Mirá Yo soy una permanente Persona Así decir Meto las patas Todo el tiempo ¿Viste? Genial Genial No nos aburriríamos nunca No Pero mirá Si tuviera que Digamos contar Yo creo que las grandes metidas de patas Que he tenido Las he tenido conmigo misma Chan ¿Se pueden contar? Mirá Hay una que estábamos recordando Anoche nada más aquí Con Con Este Con Pablito Con mi hija Un saludo a Pablo también Claro Un gran Pablito Sí Y yo le contaba Una de las Cosas hermosas Que tenía grandes valores del tango Es que iba en vivo Iba en vivo Yo me agarraba a esos compromisos Sí Sí A las corridas Entonces yo salía Entraba a las 4 de la tarde Al canal 9 Llegaba Entraba al canal Y desde las 4 de la tarde Que entraba Era Ensayo Maquillaje Vestirse Prueba sonido Por ahí te tomabas un café Entonces Una noche Estaba tan 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 entusiasmada Yo Viste que Grandes Valores Iba con público Entonces la gente Entraba Y te saludaba Claro Hola que tal Como estas Y que se yo Y bueno Y entonces yo canté Canté en vivo Que lindo Y toda la adrenalina De cantar en vivo Que es dificilísimo Para el cual Sí claro Entonces yo justo Canté tarde A punto de que el programa Termine Y me agarraron Las 11 de la noche Todavía en el canal Claro Y yo del canal A Santermo Tenía más o menos 15 minutos Pero había que hacerlo Sí Claro Porque el show Del viejo almacén Ya venía corriendo Claro Entonces yo salgo Salgo del canal Viste apurada Corriendo Con todos los bolsos Cargada Con todos los bolsos Y llego a la esquina Y paro un taxi Me subo al taxi Le digo El viejo almacén Señor Por favor Y el tipo arranca Y agarra todo Por paseo colona Pues digo Por favor Apúrese Que no llego Qué sé yo Llego a la puerta Del viejo almacén Bajo Y le digo al portero Por favor Págale al taxi Te pido por favor Y el tortero Me mira Me dice Y el auto Tuyo Entonces Tiro Mételo a mano En el bolsillo Y saco la llave Del auto Lo había dejado En el canal El auto Entonces Le digo Haceme un favor Págale al tipo Que yo después Bajo del cantar Y lo voy a buscar Te juro por Dios Que yo Mirá Esa metida de pasta Porque encima Después tenía que volver A buscar el auto A la una de la mañana Claro El acelere El acelere Que tenías Tremendo Tremendo Y después Que venga Que venga alguien De la noche Viste Con alguien Con una señorita Y de golpe Que te diga Hola Marcela Mirá Te conoces A mi señor Ah sí Qué tal Cómo estás Si nos vemos Y resulta que no era Esa con la que Nos habíamos visto Y el tipo Mirarme Como diciendo No No Viste Ah no Esa fue Una metida de pata ajena Ay no Yo te puedo Sí Sí Son metida de pata Te puedo contar una Que no es mía Te puedo contar una Que no es mía Como una rápida 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 Del polaco Goyeneche El cantante de tango Te puedo contar una Dice que había un tipo Viste en el caño 14 Que era muy amigo del polaco Y va con la señorita Y lo saluda Y dice Mirá Roberto Te voy a presentar A mi señora Entonces le dan la mano El polaco Y dijo Ah señora Cómo le va Ah pero se ha teñido Usted el cabello Mete a hacerle ceña Viste así con los ojos Como Nada Viste Me hacía ceña Entonces No Estás confundido Le dice Y al ratito Se encuentran en el baño Viste Entonces le dice Polaco Me hiciste quedar muy mal Yo no vine con esta chica El otro día Te hacía ceña Te hacía ceña Así con los ojos Y el polaco Le dice Vos qué te crees Dice Que yo adivino el parpadeo Le dice Haciendo alusión Al tango volver Muy bien Tremendo No sé si es cómico O no Qué genial Sí Vos explícale Gaby Sí Sí No No Fantástico Es genial Es genial Al Falco Me has hecho reír La verdad que sí Te pasaste Me encanta Me encanta tu energía Más allá Que entendí la mitad No, no Te entendí todo Después te lo explico Fuera del aire Pero no importa Lo que importa Es la energía Que hace sonreír A la persona Más allá De lo que uno dice Es como lo dice Como siempre digo Y qué te voy a decir Gracias por estar con nosotros La verdad que te pasaste Como siempre Me encanta tu onda Tu energía Y aprecio muchísimo La mitad que tenemos Qué rápido que pasó Sí Rapidísimo No, por favor Gracias a ustedes dos Los he escuchado Que estaban contentos Eso es lo más importante Y que bueno Y me alegro Falcón Por la buena noticia Este Que acá Que todo va mejor Te escucho en la voz Y bueno Y Gaby Y nosotros también Vamos mejor Y el mundo va mejor El mundo va mejor Sí Así que le vamos a mandar Un abrazo muy grande A todo el mundo Sí señor Para que sigan teniendo esperanza Y para que todo esté mejor Bien Y si me permitís Un abrazo gigante A Pablo A Pablo Sí, claro Claro Ahora se lo doy Dale, dale Claro Ahora se lo doy Sí, dáselo vos No lo dejes a Gaby Que se lo dé por las dudas Ya me está preocupando Un poco Bueno, gracias por estar Marce Cuídate mucho Gracias Marce No, por favor Un beso para ustedes Un besote Gracias, besos Chau, chau, chau Gracias Ah, qué bueno ¿Viste? ¿Qué te dije? ¿Viste la anarquía Que tiene mi amiga Marcela? Se pasa, se pasa No entendiste la metida de pata Ay, bueno, bueno Claro La entendí, la entendís Iba ahí con la corriente Cheneche vio el pelo de esa mujer De otro color No era la esposa Era una amante Sí, no, ya sé Esa parte entendí Esa parte entendí Ah, ok, ok No, se pasó La verdad que sí Todo bárbaro Pasó rapidísimo el tiempo Tuvimos que compartir Una buena noticia Porque es esperanza para el mundo Y también es esperanza para el mundo Tener amigos y amigas Como la que tuvimos En todos los programas De Metir la pata Especialmente mi amiga Nuestra amiga ahora El Marcela Ríos Porque la energía de ella Ya es esperanza en sí mismo Hay que ser siempre positivo Y mirar Claro que sí Del lado bueno Siempre que llovió Paró como va el viejo dicho Y hablando que siempre que llovió Pero ahora Estamos a la parte musical Porque nos encanta Pasar un tema musical Un tema musical Y antes de ir al tema musical También queremos agradecer Y saludar también A nuestros queridos amigos E invitados Que tuvimos la semana pasada En el doctor Elgardo Glin Que se pasó La verdad que sí Pero un hombre Con tanta formación Y una posición tan importante Allá en Uruguay Como Guado Como juez La verdad Impecable Y también a Yanira Vargas Y Yanira La doctora Yanira Vargas Que también Que es una amiga Que la tengo hace mucho tiempo Rema Canuda Y bueno Y nos dio esperanza Que también Hasta gente así Con tanta materia gris Entre los oídos Como decimos En inglés También pueden meter Así que nos da esperanza A nosotros Los mortales Como dije en el programa Así que no Buenísimo Bueno Ahora ya que estamos Ahora vamos a poner Un tema musical De ¿Sabes de qué vamos a poner? De nuestro invitado No sé si sabés A qué vamos a tener Pero vamos a tener Alguien Pero súper Súper conocido No lo digas No lo voy a decir No voy a decir quién es Porque estoy muy Pero muy Excited Lo digo en inglés Para que no Mis interpreten Muy emocionado Es una bomba atómica No la verdad que sí Así que vamos a dejar Que su voz Y que la canción La música Puede hablar Lo presente Por sí mismo Deja la música Que hable por sí mismo En el prado Y en el mar Debes de quererme Mucho más ¡Ámame! Bajo el sol Y por las sombras Son tus besos Que me nombran así ¡Llámame otra vez! Tus palabras Dale más Me acaricias Siempre Como final Acaríciame Tú bien lo sabes Cómo te quiero Cuando quieras Donde quieras El sitio Que mejor prefieras Con todo nuestro amor Los dos Cuando quieras Cuando quieras Donde quieras Tú sabes Que yo te iré ¡Quiéreme! Tiempo lleno de inquietud Cuando espero Y no llegas Tú ¿Dónde estás? Más yo veo Cómo te quiero Cómo te quiero Cómo te quiero Cuando quieras Cuando quieras Donde quieras Tú sabes que yo te quiero Quiere Quiereme 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 Cuando quieras Donde quieras Quiereme No voy a decir ni siquiera cómo se llamó ese tema Porque la verdad que es fabuloso Para aquellos aficionados de la música Y aquellos románticos Que es algo que es timeless De todos los tiempos ser romántico Van a saber exactamente quién interpretó ese tema Y de quién es esa canción Pero en un momentito lo vamos a presentar Porque justamente la persona que escucharon en ese momento Está con nosotros en este momento No puedo ni poner las palabras juntas De la emoción, los nervios y todo que tengo al mismo tiempo Es fabuloso y así nos gusta hacer el programa Espero no meter la pata porque es una leyenda Bueno, en un momentito lo vamos a presentar Y a quién se lo vamos a presentar A todo el mundo Porque como saben, no solamente transmitimos desde aquí De Sidney, Australia, simultáneamente con ese lugarcito Allá es un chales en Santa Fe, Argentina Transmitimos aquí desde la radio Australia Primera Y la única en frecuencia mudada 87.8 FM También transmitimos por FM Láser de Punta del Este, Uruguay También por Radio Viva de Atlántida, Canelones, Uruguay También 98.9 Láser FM, Villa María, Córdoba, Argentina También por la 98.5 FM Victoria de Magdalena, Provincia de Buenos Aires Radio Fan FM, 103.9 Provincia de Buenos Aires, Argentina Y Radio Sueño de Chubut, Trelew, Patagonia, Argentina Y bueno, si te viene Sueño y no pasa nada Porque esta radio que viene ahora siempre vuelve Y bueno, vamos a cruzar la frontera para arriba y vamos para acá Buena Radio TV, Toronto, Canadá Radio Tacuarembó, de Tacuarembó, Uruguay Y bueno, ya estamos Vamos a volverlo para otro lado del charco y vamos para esa radio ¿Dónde estás vos? Justamente FM Amistad De San Childs, Incentify Argentina, 98.1 Radio Click de San Juan, Argentina Ay, pero me sacaste el click 94.5, emisora de la playa San Gregorio de Polanco, Tacuarembó, Uruguay Radio La Isla Sur de Buenos Aires, Argentina Y donde más Y también Radio Nueva Onda FM, 105.3 ¿De dónde? Se le ha de respeto a provincia de Julcán, Meru Julcán, claro que sí Y ahora tenemos una radio nueva Exactamente En Chile Es radio la más prendida de Chiloé, Chile Bienvenida a esa emisora Sí, gracias por compartir nuestro programa Y bueno, ahora lo que me viene a mí es Cuando va Chile me voy cruzando la cordillera ¿Por qué? Porque esa radio está siempre prendida Así que gracias por pasar nuestro programa De metí la pata Bueno, ahora sí, estamos en la parte excitante La parte emocionante del programa Porque vamos a presentar a nuestro invitado especial No vamos a perder mucho más tiempo en charlar sobre las radios Aunque son muy importantes Porque sin ellas no podemos compartir nuestro mensaje No podemos tampoco presentarles a nuestro invitado Pero súper especial De lujo, histórico, leyenda Bueno, ¿qué más le puedo decir? No voy a decir su nombre Pero le voy a decir Muchos dicen Esta persona viene de un lugar histórico también De la historia del mundo En Europa, vamos a decir dónde viene De Barcelona Y es catalán Y también le dicen La voz del amor La voz del amor Y es uno de los cantantes más románticos Y destacados del mundo Es músico también Toca el violín Y es un genio con la trompeta Pero muy bueno con la trompeta Impresionante Sí, sí Es una noción con él también Y más de eso También estudió la música Desde muy pequeño ¿Sabías, David? Y es padre también De cuatro hijos Y dos de los hijos también Son cantantes también profesionales Y en 1969 tuvo su primer disco Su primer disco llamado justamente por su nombre Y en 1970 viajó para Argentina De tus pagos allá Y hizo una película Que se llama El mundo de los jóvenes ¿Sabías? Es una figura absoluta en nuestro país En Argentina Hay más, pero mucho más Pero vamos a ver lo más rápido posible En el 83 y el 84 Tuvo dos discos Bienvenido Y al fin solos Y también en el 88 Tuvo un disco tango Homenaje a la música de Buenos Aires Ajá En el 89 también Claro que sí Es un disco de suspiros Que fue un éxito a nivel mundial En los países que no hablaban español tampoco En todo el mundo En el 93 también Dijo el disco Morir de amor En el 97 Sacó un álbum también En catalán En catalán morite Cantando tangos en catalán No sé No lo escuché ese aún todavía Pero lo voy a buscar Después del programa En el 2010 Junto a la orquesta sinfónica De Prada También estuvo con ellos Y también fue nominado Justamente con esa orquesta A un Grammy latino Pero después hay más En el 2013 Un monstruo Sí Un monstruo Hizo un concierto especial Impresionante Medio Como se podría decir Controversial Se podría decir Pero un concierto Por la libertad De Barcelona Fuerte Me parece bien Sí, sí Qué no ni no Me parece bárbaro Yo lo apoyo Claro, claro Y después No solamente lo apoyás vos Pero todo el mundo lo apoyó En respetar su talento Y su presente Como se dice En portugués O su regalo Que le dio Dios Que es justamente su voz Que tuvo el premio Sirenita de Oro Mejor intérprete y canción El premio Hace De Nueva York New York New York Mejor cantante masculino Cuatro premios Aplausos En el programa de Beite Pino De Miami De Miami Como se dice en español Dos antorchas Del festival De Viña del Mar Ahí volviendo Para Chile Me voy Cruzando la cordillera Bueno, también Cruzó la cordillera Es súper exigente Ah, no, totalmente En ese festival No, no Y un poco más El público es bravo, bravo Y nominado también En varios premios De Grammy Latinos Y también tuvo Premio Cóndor de Oro O tuvo Esto es el tema Muy especial La llave del programa Gigante De la cadena De Univision Que es un programa Impresionante Sí Pero después No era suficiente Eso no le hacía justicia A nuestro invitado Porque le entregaron La llave De qué ciudad Pero la ciudad De Miami Él tiene la llave De la ciudad De Miami Puede entrar De cualquier casa Así que Ojo los que vienen Allá en Miami Porque este invitado Especial Tiene la llave De sus casas Y bueno Y más allá de eso También hizo 55 discos de oro 40 discos de platino Y un doble disco De platino Cantó con varios artistas Pero recontra Famoso basta Es impresionante Y vos sabés Que trae otra anécdota Más de 50.000 albums O records Vendió en el mundo Pero sabés Una cosa No solamente canta Es pintor Le gusta el jazz Escucha tango Desde chiquito Su mamá le cantaba tango Bueno Qué más que decir Hay muchísimo más Pero vamos a presentarla ahora Con quién estamos hablando Y de quién estamos hablando De nada menos Nada más Que Diango 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 Impresionante Hola Diango Después de tanta presentación Sí Me ha entrado un sueño tremendo La verdad Que Que Encima del plato de comida Imagínate Con unas ganas De hincarle el diente Y Y Y Y No he podido Claro Hablando Tantas emisoras Algo Voy a salir Vaya Mejor dicho Sí, sí, sí Claro Orgullo 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 Para nosotros También Y para todos los oídos Que te van a escuchar Hablar Porque la mayoría del mundo Te escuchó cantando Te voy a contar una anécdota Diango Hoy fui a una fiesta De empresarios Aquí en Sydney Una carrera de caballo Y saben que hacemos radio ¿A quién tenés invitado? Porque saben que tenemos siempre invitados muy destacados y de lujo Y mencioné tu nombre Y vos sabés que muchos de los australianos Pero no australianos con raíces latinas Pero australianos bien canguros Te conocían Pronunciaron el nombre tuyo medio raro De tres distintas maneras Diango Diango Y Doengo Y Doengo El Doengo me gustó más Doenga Claro que conozco a Doengo Y yo que no es Diango Impresionante la transición que tenés Mira Justamente Ahora que me has presentado Y que ya sabemos quién soy Ahora no te escucho nada ya O sea que Te van a quedar con las ganas de escuchar Muy bien Dale Mira Toma la palabra a vos Mira lo fácil que es Mi nombre es Diango Y hace 55 años que canto Y aparte de todos los premios Que me has dicho que he ganado Tengo el Grammy también A la excelencia musical Y tengo varios festivales ganados Bueno de todo un poco Y lo más importante Es que uno de los dobles discos de platino Que tú has dicho Resulta que se convirtió Hace ya muchos años En 10 discos de platino Que era este famoso al fin solo Por el corazón mágico Por a donde vas amor Por tantas y tantas canciones que había Dentro de este LP Claro Claro Qué maravilla Y justamente estaba comentando Antes del programa Que estamos hablando justamente De cantantes famosos en el mundo Y que a veces uno piensa en ciertos países Y piensa en los Estados Unidos Y lo primero que te viene a la cabeza Podría ser Elvis Presley En Inglaterra Podría ser los Beirus En el Río La Plata Para ser diplomático Podría ser Carlos Gardel Pero en España Muchos pensarían en un cantante Pero ahora sabes lo que digo Julio ¿Quién? Porque ahora que te conozco Hay uno solo Para mi diango Sí La verdad es que sí No voy a hablar En España España ha dado Muy buenos cantantes Todos ellos compañeros y amigos Sí, sí, sí Y entre todos ellos Pues está Imagínate lo que El Julito Ajá El Rafael Claro El Serrat Que es íntimo mío Y Pedales Etcétera Y la Lona Son los únicos que hemos tenido Tenido la suerte Gran suerte De llegar a triunfar En todos los países americanos Incluido Estados Unidos Claro Y te pregunto, Diago Cuando empezaste con la música Obviamente ya sabías Que tenías En Australia En Australia también, sí Acá te conoce todo el mundo Yo no podía creerlo Que con los empresarios aquí Todos te conocían Todos te conocían Me conocían los argentinos No me jodas No, no, te digo en serio No te estoy jodiendo Falo serio Escucha Diango Yo quiero que cuentes a la audiencia Esto que hablábamos fuera del aire Porque me pareció reinteresante Cuando te dije Que mi vieja Que tiene ochenta y pico Me decía Fue uno de mis ídolos De toda la vida Y mi sobrina Que tiene veinticinco años Que se llama Lourdes Me dice Yo lo amo a Diango Mandale un beso de mi parte Porque lo amo Esto quiere decir Que atravesaste Un montón de generaciones Eso es cierto Eso es verdad Mi tipo de música Ha valido para Muchas generaciones Pero sobre todo En América Latina en general Y sobre todo En Argentina también Resulta que las canciones Que ponía el abuelo Entonces Después pasaron A papás Y las nenas De diez años Conocen mis canciones También Porque las siguen poniendo Y los teatros Por ejemplo Ves a la abuela A la mamá Y a la nena Es muy curioso Todo eso Qué genial Qué genial Y es lo más hermoso Que le puede pasar a uno Porque si hay puntos En el mundo Donde sale el cantante Triunfa Con un par de cantidades Y después nadie más Sabe de él En estos países Latinos Digésemos Pues no Se queda la canción Y si la canción Es muy muy popular Se queda Por los siglos de los siglos Por ejemplo Yo creo que En mi caso Se va a quedar Corazón Mágico Corazón Sigue sonando Las radios acá todavía Claro que sí Claro que sí Che Y vos te pusiste a pensar Toda la gente Que habrá Bailado Y chapado Mientras vos cantabas Perdón ¿Qué quiere decir Chapado? Besado Chapar Besar Chapar en Villacariño En árabe Se dice En árabe Se dice Mojame la jeta Conozco Conozco yo más Vuestros argots Que vosotros mismos Mira Llevo Desde el año 68 Yendo a Argentina Y sin fallar Un solo año Y a veces Hasta dos veces Por año He fallado En muchos países Donde a lo mejor He estado cuatro años O tres Sin ir Pero a Argentina No le he fallado nunca Porque a Argentina Fue donde Me di a conocer Donde gané Mi primer disco de oro Con Lejos de los ojos Una canción célebre Y donde Tengo yo un cariño Muy especial He hecho más tangos Y he cantado más tangos Que los propios cangueros Sí Aunque yo Es que te sentimos muy nuestro En realidad Te sentimos muy nuestro Sí Exactamente Pero la pasión que tenías Por el tango No nació con la tango La tenías desde chiquito Tu mamá te cantaba tango De chiquito Porque mi mamá Que murió a los 102 años Guau Guau Tenía una voz maravillosa Y cantaba muy bien Y ella Con yo Con tres o cuatro O cinco años Me llevaba a los concursos De la radio Y siempre los ganaba yo Porque yo cantaba Las canciones que ella me enseñaba Como por ejemplo Tangos de Gardel De Irustra Fugasotti Damare Que ese era un trío Que triunfó en Barcelona Sí Y yo pues Lo cantaba Porque ella me lo enseñaba Claro ¿Por qué a tu mamá Le gustaba el tango? ¿Tiene alguna raíz? No No, no, no Una raíz no Simplemente Lo escuchaba y le gustaba Mira, mira Mi mamá Escuchaba los tangos En la voz de los cancioneros ¿Qué quiere decir eso? Claro Los cancioneros Eran aquellos Hombrecitos Que vendían La letra De las músicas Por los mercados Y iban con un megáfono Ah, qué lindo Megáfono y cantaban La que se come Nadie tal vez T'haya querido Y la adoraba tanto Que hasta te lo sentí Pues Ay, no pares No pares Y mi mamá Con diez años O nueve O ocho Pues se quedaba mirándolos Y escuchaba la música Y así Aprendió Los tangos Guau, qué impresionante Bueno, como Hay un viejo dicho Que se dice Creo en el mundo Que La manzana no cae muy lejos Del árbol Y ahora Se entiende un poquito Con tu mamá Que tenía esa voz maravillosa La pasión por el tango ¿Quién iba a saber Que ibas a ser Una de las estrellas Eternas del mundo? Porque hay algunos artistas Que Como dijiste vos Entran y salen Son one hit wonders Un hit de una vez O dos veces Y después pasa A otra época Y se van Pero la música tuya Es ¿Cómo se dice en inglés? Es timeless En español No sé cómo se dice Pero timeless De todos los tiempos Porque el romantismo Sin tiempo Atemporal Atemporal Yo estuve escuchando Tus temas Todo el día hoy Y la verdad que Me enganché Me enganché Me llevaba a otro mundo Me trasladaba a otro mundo Y ese poquito De un snippet Que no viste recién Que nos estabas dando Un ejemplo De tu voz Es un instrumento En sí mismo Es impresionante Ese tango No lo conocías No, no lo conocí Yo recién estoy conociendo Mis raíces Hace un par de años Es todo nuevo Para mí Por eso me apasiona tanto Y me quedo muy excitado Emocionado Excitado es en inglés Para que no me entiendas mal Diango ¿Escitado? Ah, excitado Claro Excited 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 Bueno, eso es otro tema Después te explico Fuera del aire Pero Diango Tuviste obviamente Esa pasión ¿Qué te hizo Por viajar a Argentina Después de sacar Tu primer álbum? ¿Por qué no te quedaste Allá en Barcelona O en España O en Europa? No sé Bueno, sí que me quedé Pero yo triunfé antes en América Que en mi país Y primero en Argentina Mira, te voy a contar A grandes rasgos la historia Un directivo de una compañía Que se llamaba RCA Víctor Escuchó un disco Que había grabado en España Que era lejos de los ojos Y este disco Él lo sacó Y este disco Pues ya fue El disco de oro Y entonces fue cuando Ya empecé a ir a Argentina Pero joven Y claro Pues estoy hablando del año 68 No 70 Como has dicho Wow 68 Y vos tenías Diango, ¿cuántos años? Pero en esos 60 Joder, me haces calcular Y ya El 80 que tengo ahora Porque eras muy joven Cuando viniste Era joven Debería tener 22 23 O 24 Algo así Ya tocabas el cielo Con las manos Ya a esa edad Maravilloso Qué lindo Qué lindo Escucha Y aparte Como músico Sí Dime, no, no Digo, aparte Imagínate Un chaval joven Sí Que el propio presidente De la compañía Sí Don Adolfo Bueno, no me acuerdo El apellido ya Bueno Mañana te lo diré No, no No me llames más Pues me lo trajo Me lo trajo A Barcelona En persona Me lo trajo A Barcelona En persona Y como dicen Los argentinos Sí, mira Agassiego Sin pensar que yo Soy catalán Claro Lo que te ganaste El disco de oro Que era Un sencillo Imagínate Y ese Qué maravilla Después han habido Pues muchos Y de todos los países Gracias a Dios Claro Y como músico Vos Sentís que tenés Todavía algo Por hacer O sentís que En la música Siempre hay cosas Por hacer Aunque lógicamente Igual que la musculatura O los huesos Se van resintiendo Con el pasar de los años La voz también se resiente Pero En cambio Aprendes a cantar Cada día más Por la experiencia Que esta misma vida Te ha dado Qué lindo Qué maravilla Impecable Alguien canta Como vos Que tiene un presente Como se dice en portugués O un regalo de Dios En tener esas cuerdas vocales Maravillosas Es difícil pensar Que podría meter la pata En concierto Pero como persona Con el personaje Que sos Este programa Se llama Metí la pata Y justamente Te invitamos Para la emoción De presentarte Al mundo Nuevamente Al mundo Acá en Australia Y también nosotros Tener el orgullo Y estamos muy emocionados De hablar contigo Pero queremos saber Tus metidas de pata Queremos saber Un artista Una leyenda En la música Romántica Claro Si metió la pata Y si la metió Románticamente O no Bueno Lo que sea Si se entiende Bueno Si te cuento Las patas Que he metido O que me han metido Te puedes volver loco Imagínate Una vez En Brasil Yo siempre he procurado Cantar en vivo Y en directo En televisión Pero en aquel programa No se podía Y te ponían No una cinta Te ponían el disco El disco de vinilo De vinilo Para grabar Para cantar Y el tipo Del control Se equivocó Y me puso El disco De otro cantante Ay no Imagínate Y eso en directo Y eso en directo Pues te juro Que terminé La canción Moviendo la boca Sin decir nada Lógicamente Y cuando terminé Salí Salí por la puerta De atrás Y dije Nunca más Esa fue tremenda Después me metieron Pero fuiste para adelante Fuiste para adelante Yo seguía adelante Toda la canción Ay no Conviendo los labios Y los gestos Todo lo que Sí Pues lo que podría hacer En un escenario Con una canción Que no era mía Después Cantaba José Vélez No jodas Qué locura Qué locura Después una vez En Los Ángeles Sí Me río yo solo Como un boludo Sí En Los Ángeles Alguien Era la inauguración De un teatro Muy importante O de una emisora Muy importante En el Teatro Universal De Los Ángeles Y habían también Varios cantantes Y entonces El cantante anterior Se llevó Mi cinta Mi playback Yo cantaba En vivo Y en directo Y salía a cantar Y no me echaban El playback Yo esperando Que sonara la música Yo esperando Riendo Haciendo el tonto Al final Sabes Todo me dije Bueno esa gente Ha perdido El Horemus O ha perdido El playback Y me puse a cantar Sin música Ni nada Varias canciones Acapella Acapella Y fue el éxito De la noche Ah me imagino ¿Y qué te pareces? Varias cosas Varias cosas Revertiste ahí La tortilla Te podía contar Mil cosas más Pero también Son muchos los años Que llevo en este mundo Ay sí Gracias a Dios La última La última Estaba En un concierto Donde ponía el playback También Se habló de años atrás ¿No? El playback sin voz Yo tenía que cantar ¿No? Claro La pista ponían Y estaba lleno La plaza estaba llena De gente Bueno Inmenso Y empiezo Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Y se rompió el revo Y empezó a ir Cada vez más rápido Cada vez más rápido Y la música Me iba subiendo Terminé cantando ¡Oye esta canción! Te lo juro La gente se moría Claro Porque yo Desafinar No desafino nunca Y con el plebo Iba subiendo Cada vez más Ay no Monique Ah que vergüenza Que genial Entonces No que que vergüenza O sea Meter la pata Me la he metido mil veces O me la han hecho meter No que vergüenza Que le pase eso A un artista Que imaginate Como se siente en eso Y la música Empieza a tocar más rápido Pero que genio Que sos para seguir No vergüenza no Ese dicho que dice The show must go on El show continúa La verdad que Claro Lo importante Es saberle sacar partido A todos los problemas De la vida Estos fueron problemas Que me sucedieron a mí Y supe Supe seguir adelante Por ejemplo Este último Pues iba Yo subiendo la voz A través Hasta que canté En falsete En serio Porque la música Pero la gente Se volvió loca Loca Se volvió Y claro Que bueno Porque el otro termina Y dice Oiga eso es una mierda Genial Impresionante Impresionante Te recontrapasaste Y no esperaba Que seas tan así Con los pies Bien sobre la tierra Re macanudo Ya nos dijo Nuestra productora Un abrazo Un saludo para ella También allá Que se encuentra allá En Barcelona A los barceloniños Pero la verdad que sí Dijo que era una persona Muy macanuda Hablar contigo Era como Está normal Porque nosotros Y como todo el mundo Me imagino Te ve como un dios Allá De la música Tu voz Tu canto Las personas Quien sos Pero lo has demostrado Que tenés tu lado humano Sorrón macanudo Y también Metés la pata Y también tenés ese Que no ni no De seguir adelante Hasta cuando te suben La música Te la aceleran Y todo Gracias tanto Por pasar con nosotros Impresionante Te pasaste Bueno dejadme ir a Comedia Que mi mujer Se está cabreando Sí Se está enojando Vamos vamos Basta Basta Pero si ya tomaste la sopa No dijiste ¿Alguna cosa más? Te vi No Un abrazo gigante A la distancia Diango Y gracias por estar El abrazo También para vosotros Y cuidaros En donde estéis En Australia En Argentina Cuidaros Porque la cosa Está que arde No es fácil Vivir estos momentos Encerrado en casa Con Bueno iba a decir Con mi mujer Que es lo único Realmente que vale Muy bien Es que la tengo al lado Besos para ella Un abrazo Grande para ella Y un abrazo enorme Para vos Diango La verdad que sos una leyenda Gracias Me encantó Gracias Un abrazo Bendiciones Gracias Gracias Me saludáis a la Me saludáis a la Puch Puch Sí También Sí Claro Hablando de Puch Puch No están en Puch Puch Empujándonos para terminar Justamente el programa Nos pasamos Pero vale la pena Porque estuvimos con Diango Una leyenda de la música Un romántico Todos los tiempos No un grosso Y no sé Me encanta Se encuentra Inolvidable Para cerrar Para cerrar Para cerrar Esta primera temporada Esta primera temporada Así que Quiero agradecer también A todos nuestros oyentes Que escucharon todo este tiempo Los últimos seis meses Un poco más Y la verdad que Tuvimos el privilegio De tener tantos invitados De lujo Y conocer el lado humano De ellos Veo ahora El mundo un poquito distinto A radio de hacer Estos programas De metir la pata Todos somos hermanos Todos nos equivocamos Y todos podemos aprender Uno del otro Y bueno Y hay que ser un poquito más Cuidar más el prójimo Y acercarnos un poquito más Como un planeta Y creo que es una de las cosas Que no solamente Nos enseña este virus Pero nos enseña también Justamente la comunicación Y la interacción Independientemente Bueno, adiós Adiós Adiós, Diango Esta es todo bien Diango, chao Diango, chao Diango, chao Diango, chao Diango, chao Diango Gracias, Diango Chao, chao Perdón, perdón Perdón Sí, diango No, no, nunca Nunca es un perdón No, vos te podés excusar Tenés el derecho De interrumpir Culpa, un grosso Culpa, culpa Gracias, Diango Un grosso Bueno, ahí tuvimos El gran Diango Qué emoción Para terminar el programa La verdad que sí Nos encantó hacer Metir la pata Gabi, no sé Si querés decir Algunas palabritas Rapidito Porque nos pasamos de tiempo Pero Sí Que mejor cierre No podíamos tener Así que nos veremos La próxima temporada En poquito tiempo Sí, sí Para tener más Metidas de pata Y más diversión Para la gente La idea esta De sacudir un poco La cabeza De la realidad Y reírnos un poco De nosotros mismos Exactamente Así es, así es Gaby Así que bueno Ahora sí nos tenemos que ir Así que un saludo grande Cuídense muchísimo Y nos vemos ahora Después para la segunda temporada De Metida pata Con quienes habla Falco Matero Gabi Fiorito En vivo y en directo Desde Cidia, Australia Desde Sunchal, Argentina Sí, señor Y desde Barcelona Allá en Cataluña En España Hasta la próxima Chao, 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 chao Chao, chao, chao 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 Me tiré la pata, yo solo fui, me tiré la pata, te apoi morir, me tiré la pata, mi ojito falcón me atoró.